Soy y traigo algo diferente, estrategia por turno, rollo un poco SCOM, pero nada, bastante diferente O sea, la cámara y el estilo por turno, si es así, luego el juego no se parece mucho Y nada, esto sería la pantalla justo antes de empezar una misión Y aquí podríamos poner el ejército y tal que vamos a usar Y aquí tendríamos un árbol de mejoras, pero como acabo de empezar, sin más, empiezas con la parte de aquí Y luego ya se irán cogiendo el resto de cosas Esta batalla no sé por qué sale aquí, pero bueno, igual, vamos a meternos en la misión Aquí te dirán la intro, información, si quieres leerla, leerla, yo voy a darla a continuar Vale Pues sin más, hay un tutorial breve de tres misiones que he hecho La primera misión y tal, ha empezado y la he vuelto a reiniciar porque tiene una especie de despliegue Una cosa que he hecho mal Aquí sin más, hablan de la batalla, sin más, saltar Vale, pues este es el despliegue, aquí podemos poner las unidades que queramos Aquí, al estar en el ratón, agarrándolos Y bueno, ese día no podríamos ya ponerlo más adelante Son estas casillas que están definidas Así que vamos a dar a continuar y ya está Y nada, el objetivo es coger estas mierdas de aquí, pero Estas cuatro Tienen un empa táctico donde se ve todo más claro Aquí están los desplegados, aquí está este El hermano, este Y vale, vamos a golpearlos No sé si Técnicamente Bueno, creo que les maté igualmente Esto de 1, 2 y 3 no es lo que gastan Es la tecla, por si quieras atacar el tecla 1 O la tecla 2 del teclado Y gasta 1 AP, 1 AP es un punto de acción que es este de aquí Luego el movimiento va aparte Aquí no es como el XCOM que ataca si te quedas sin esta Que van a separar los golpes y movimiento a este lo atacaríamos Sin más, tenemos 2 puntos, gastamos 1, vale Como hemos visto, así que Nos queda otro que puede ser la distancia o el melee Pero como estamos a melee Pues nos lo reventamos a Con esta mierda Creo que si lo hubiera atacado por aquí lo hubiera hecho más daño Pero bueno Porque es un golpe por la recta guardia y tal Pero como sea Vale Esto lo vamos adelantando Hay por dos sitios Pero igual Igual ataco por aquí Por aquí hay muchos más Y por aquí hay uno Pues igual os voy a seguir poco a poco reventando el que está aislado Y ya Luego perder el resto A ver si no vemos más Porque esto es nuestra visión Igual hay alguno Alguno Que no hemos visto ahí Y movimiento Bueno, no vamos a adelantar No vamos a pasarnos mucho adelantando Porque al final Este va aquí Si no igual se quedan un poco alejados unos de otros Y no es tan buena idea Igual Pues igual Os pongo aquí Todo arrinconados Y así están más compactos Y... Vale Tienes que quedar así Aquí Esto no gasta nada Esto es sin más Esto es para insignar donde quieres que miren Para cuando hagan el Overwatch Vale ¿Esto dónde ataca? Ah mira Este sí que da ¿Cuánto dañes hace? Perfecto Y había otro que tenía esto también Espera Nora A ver Estos son los Agresores Pues igual no Sobre todo uno de agresores Vale Pues ya más adelante Entonces Vale Pues estos que miren paquillas Que hay mucha fiesta Igualmente Tú mira Ahí Vale 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 Este ya me ha gastado todo ¿No? Podemos alejarlo aquí un poco Total Que mire pa' aquí Y ya estaría Vigilancia Y confirmar Para que entren en Overwatch Si se acercan Atacan Como está pasando ahí Y como he puesto aquí dos Viendo pa' ahí Porque aquí había dos grupos Menos Estos de aquí Que los he puesto más rectos Que se hicieron bien Pues los han cosido Ahí Vale Pues Dios Han matado a los daqui Desde ahí Es mejor a veces Se deben atacar Y ponerlos en esto Porque como se van a acercar Va a tener la posibilidad De darles Pues miren Al final Al final No van a Pues sí Si se atacan estos Estos al final No les han pillado Por el ángulo Tengo un número de tornados No Creo que no Tendré que tengo un poco De cuidado No Espérate Que hay más De estos Va Pero es que no No les reviento Igual Me intento reagrupar Con todos Y ya está Va a ser yo creo que lo sería Para el alcance Pues gasto esto Para Para ir acercándome Total Eso iba a ser Un punto perdido Si no Estos son dos Venga A darles a melee Tienes dos ¿No? Si Ah Este es el sargento Pega bastante También Están Están Reventadísimos Es una unidad Lo que le queda ¿Esto qué es? ¿Cuánto te da sangre? Lo pruebo Ahora pruebo Sin más Aquí ya no puedo Atacarles Tú pa' aquí Y ahora Reventamos A estos 55 A ver si puedo Algo Lo meto aquí Sí, este. Sí. Voy a meterlo ahí. No, estos aquí igual, que cubran no tienen para atacar. Y, venga, va. Este está todo de vida. Sí, ya os sigo. Haciendo y overwatch. Y tú. Y tú también, haciendo y overwatch. Vale. Estos van a estar petadillos, se van a comer nuevos ataques, así que bien. ¿Y quedan estos todavía por atacar desde abajo a la derecha? Pues ya está. No. No pueden... No. ¿Qué pedo? ¿Qué se lo puedo coger este? Esta mierda. Igual, podía cogerle el otro. Va, da igual. O sea, no. A ver cuánto está. A ver. Vamos. Vamos. Para mí, Atra. ¡Soy las ruedas! ¡Soy las armas! ¡Soy la fuerza! y estos aquí no entran no todo ahí, todo ahí bueno, ups juntos aquí no? todo ahí que gastado el de esto y tu no sé qué demonios es eso pero parece que están como pudriendo la tierra, ¿vale? todo casi hace daño no lo sé pero da un mal rollo, eh? parecen más fuertes que estos parecen los Zerling de Starcraft bueno, los que están basados en estos tipo de enemigos, los los tiranios a ver si ahora sale el menú no sale no? no sale recolectar salía aquí arriba antes pues tendrá que que se resten lo hago C vale, pues ponemos este aquí también ¿dónde están los que ves? son buenísimos creo que eran estos, ¿no? el sargento el sargento que tampoco es aquí un ningún cojo no tiene ningún momento va, este sí ah, este es este ¿estos cuantos puntos tiene? ah, sí, los que tenemos... eh, bueno a ver a ver un buen ejército no tengo luta penaria tendría que es éste moverme una casilla tendría que ponerme donde están estos a ver, tú puedas para luego y voy a dejarlos sí, voy a dejarlos mirando aquí por si acaso pero todo lo demás para dónde están estos o esto, aquí tus órganos mirad 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 mi sí no 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 ni me es 150 cincuenta, cincuenta. Ponerla aquí es demasiado asesorado. A ver, presencia tóxica. Lo que les metí es un buffazo de la hostia. Ah, no sé. Pues mejor no acercarse mucho a eso. Y este... No, es que este igual es muy arriesgado ponerlo. Es que como tiene también espada de Mellet... Si como está aquí va a poder hacer bastante daño. Vale, pero ha gastado todo. No, no, no. Presentación de combat. Ir a la vez, hermanos. Creo que para que esté, que esté puesto haciendo un trato de overblash. Un poco cheto, ¿no? Que saco una pastilla o algo así. Igual va siendo momento de hacer... Vamos a ver... Vamos a ver... Pues vamos a coger esas mierdas, voy a coger este de aquí. Mira, tiene que coger este o el otro es el pago que tiene... Es este, ¿no? El que tiene que... Saco... ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro... Vale, ya sé. Ahora sí me deja eso, ¿no? No me deja... Eh... Bueno, igual ese es el que me deja, vale. ¿Ya acepta una mierda tampoco? No. Hay que joderse. Bueno, voy a acercar agua. Y aquí... Sí. ¿Cuánto? Acá está que pasa en mi rumbo. Este... Este... Igual... Igual Carlon también puede acogerlos, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. 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 ¡Ah, qué daño, no! ¡Gracias! Ah, pero no terminó A ver... No, esto no puedo dar... Pero esto sí que va a melee, ¿no? Es que... La que mola mucho es esto Pero está en enfriamiento Mi dueño es servicio ¿Qué gasto de story total? Bueno, podría haber curado alguien igual con... A ver... Vale, lo que quita el veneno... Sí, igual debería haber curado con esa unidad No, no, no... No, no... No, no... Alguno tiene que estar ya apretado de cojones, ¿eh? Bueno, aguantan, ¿eh? Pero... ¡Hostia! No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Estoy cubriéndole con estos y total para nada. Esto es... Podría que... Es el de aquí pero es el de la de arriba. Esto no sé si me da la edad. Pone así. Estoy chupado. Ah, vale. Creo que es un boost para el equipo. Ahora quiero retirar estas que están tocadas. Que metan el daño posible. Ahí de cerca. Y ahora que vayan para atrás. Ahora ya lo están juntando. Pues tiene que echarse para atrás. Y... Se va a cero, ¿no? Vale. Pues entonces... Esperamos en la melee, ¿no? Distancia, vale. Disparo entre aquí, me echo atrás y disparo. Y la otra. Que no gasta nada. Todos a tomar por culo, ¿no? Sí. Pero esto... Esto gasta, ¿no? Vale, sí. Tienen más y más y más, ¿eh? Debería haber ido con este a las olas. Pero hay que reventar a este, sobre todo. Esa murió. Está caidísimo ya, ¿no? Estos se dan bien de vidas y... Que se acerquen bien para darle... Que caigan, que caigan... No sé si os veo. Estos amélenos sí quita el sol. O sea, no sé... A Ranget, ¿cuánto quita? ¿Cuánto? No, pero no podría. Vale. Ahí... Ahí sí podría. Creo que es una cantidad brutal. Vale, ya está. Ha caído ese puerco. Moving. Sí. Sí. Está haciendo... Tampoco sabía yo que tenía un respawn infinito ni... ... ... ... luego este despido es igual que buscar la evacuación. Si fuera a sí mismo... Un momento... Por aquí atrás... No, 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 no. ¡Suscríbete al Bar Fora! ¡Suscríbete al Bar Fora! ¡Suscríbete al Bar Fora! ¿Por qué no me deja usar? ¡Ah, vale! Porque ni tengo puntos de movimiento. ¡Ah, mierda! Los he puesto mirando para allá. Con la narra. ¡Ah, vale! ¡A ver el Hilder si puede saludar a uno! ¿Cómo está, eh? Algunos me lo estábamos a perder todos. ¿Por qué no me deja saltar? Vale, pues saltar atrás y golpearles para no entrar en la zona... Esa que tiene esta penalización. Y darles bien. Y darles bien. ¡Uf! ¡Qué daño! ¡Vamos a ver el Hilder. No tengo... ¡No! Esto se pone interesante. No está en cooldown, ¿no? A por estos. Este ataque está más bien. Muy bien. Y cuantas están? Ah, vale, que le he gastado al moderno. No puede ser. No puede ser. Ahí sí. Vale, esto es a cuánto es? Pues todos ya. Pero es muy larga la misión, eh? No puede ser. No puede ser. Tengo que dejar ya los diálogos, pero... ¿Cómo se enrollan? No puede ser. Bien. Tengo hasta... Ah, vale. Puedo meter otro de estos, no? Estos cuantos son? Estos cuantos son muy tochos. Ahí. No hay otra reserva, no sé cómo funcionan. Y voy a guardar porque, hostia. Se ha hecho eterno. Eh, vale. Que darle aquí a guardar. Venga, sí. Ya está. Pues yo igual sigo... Bueno, igual ahora sigo jugando. Pero... Se me ha hecho bastante... Larga. Ahora tocar a esta. Igual llega un punto en que se pueden elegir varias. O igual, no. Igual simplemente es para que... Veas viendo a dónde vas. Pero... Sin más. Esto es la segunda misión y hostia. Si la tercera es más... Corta. Bueno.